...que nos toca jugar, estamos en una semifinal que es importante para la institución y para nosotros obviamente ganar contra el River y poder jugar en la final ¿Te motiva poder ser el primer campeón de esta competencia nueva que tampoco va teniendo más repercusión? Sí, obviamente motiva porque sabemos que conseguiríamos un campeonato y sería bueno para nosotros, para el INSA de la región también así que obviamente ahora estamos vitalizados en lo que es el partido del River y obviamente no es bueno, no es bueno, no es bueno Ayer su credencia es que es un proceso que están pasando, que nos han hecho para encontrar el juego, ¿le falta mucho eso? ¿A la verdad sí? ¿De qué le está contando? Pero todavía su idea dijo, no jugamos bien pero ganamos que era lo más importante Sí, eso es lo más importante El juego técnico nuevo que vino, vino en un momento muy complicado que es muy difícil por ahí pedir en una semana que el equipo está bajando relativamente, nosotros entendimos el mensaje técnico lo principal era sumar puntos sumamos bastante puntos, en los ocho partidos ganamos cinco así que estamos bien y ojalá que sigamos de esa manera y de a poco creo que se va encontrando el equipo el otro día por ahí en Córdoba pienso que en primer tiempo tratamos de manejar la pelota por eso se hizo de la mejor manera pero intentamos y bueno, en el segundo partido de hoy creo que nos replegamos un poco más aunque pudimos hacer el segundo de contra y bueno, creo que el reglamento ahí tuvo unas obligaciones ¿Recuperaron la confianza? porque ha sido un proceso grande que nos ganó el mismo ¿verdad? Pensando en Ríos Sí, obviamente digamos, de por ahí no conseguir los resultados que la verdad lo dieron mucho por lo que pasó en la semana también con Sigo así que la verdad que muy contento por el triunfo el otro día en una cancha complicada contra un rival que la verdad venía muy bien con saber que ya seguía un año más por lo menos la primera división y bueno, nosotros pudimos conseguir ese resultado que nos vino muy bien acá en México y también para mejorar que se viene en la cintura ¿Le prestan atención al equipo que pueda llegar a poner River en la cancha? ¿Posiblemente con algún asumente? No, sabemos que River es River, tiene jugadores muy importantes se está jugando obviamente en el ascenso pero bueno, tocó una semana totalmente diferente que no hay fecha y bueno, dentro de su derecho obviamente es River y por ahí puede colocarlo mejor nosotros sabemos que tengo que empezar en Racing y tienen que hacer un buen partido obviamente como les dije hoy tratar de jugar en la final que sería muy bueno para nosotros que se agarran, sino que realmente lanzó Chaco, recién decidas de 8 partidos ganaron 5 pero no sería un Racing regular ¿Qué crees que le falta para ser el equipo más regular a la presión? Sí, es por ahí obviamente son partidos muy diferentes por ahí contra San Juan acá el segundo partido que le tocó a Luis primero fue en Chaco se pudo jugar dentro de todos por el clima de una manera que casi lo pedían creo que ganamos con un gol después lamentablemente se vio otro Racing pero estamos buscando y ojalá que se termine el torneo de la mejor manera y creo que en la pretemporada el cuerpo técnico va a tener mucho más hincapié en eso porque tiene más tiempo para trabajar y ojalá que se vea un equipo de guardados en lo personal recuperaste la confianza el hecho de tener continuidad y tranquilizar la posibilidad de volver a hacer en el tiempo cuando empezó Sí, sí, probablemente por ahí no salieron las cosas como lo diría al principio del torneo después me lesioné y bueno, de a poquito estoy volviendo al jugador que siempre quise ser así que me da la confianza y trato de hacer lo mejor dentro de la cancha y también los partidos positivos a los tres puntos te dan otra motivación y eso le digo también a todos los chicos que la verdad nos pasamos una o dos semanas muy complicadas justamente con respecto a eso ¿está tranquilo? ayer, bueno, otro día mejor dicho Saka decía queremos respuestas de lo que pasó no queremos si queremos tener la tranquilidad porque vamos a trabajar tranquilos ¿sienten esa tranquilidad? yo no veo muy difícil ya les digo obviamente creo que todo todos los clubes creo que de la América del Fuego de Argentina sino también de Chico de América depende todo del resultado creo que si un equipo gana el fin de semana cambia totalmente lo que es en la semana en este caso creo que lo que comentaría pasó también en Mendoza con Javier Cruz que por ahí los bichas se manifiestan de alguna manera creo que no es adecuado y menos con lo que pasó con Chico Moreno pero si el equipo creo que esta semana está trabajando muy tranquilo de la mejor manera sabiendo que el domingo tenemos un partido fundamental para nosotros y nada ojalá que lo haremos ese pasado